Pío Deporte sigue con esta cobertura desde Shenzhen, en China, en este Mundial de Baloncesto 2019. El gerente general del equipo, Francisco García, es NBA. Háblame, Francisco, de estos 12 héroes que tiene República Dominicana. Claro, es orgulloso de nuestro equipo, orgulloso de ser dominicano, excelente victoria de ellos hoy. Nos la gozamos y para todo el pueblo dominicano. ¿Hacen falta los que se quedaron? Estos eran los dos importantes. Sí, claro, hacen falta, hacen falta, siempre serán parte de nuestra familia. Ya en un futuro seguiremos construyendo, pero lo que están aquí se lo merecen. Que ellos mismos, los que no están aquí, también estén felices por ellos. La filosofía de Che García, dirigente del equipo dominicano. Háblame de eso. Excelente, es un genio, es un genio. Excelente, excelente manager. ¿Apuesta a seguir con el Che García por mucho tiempo en el seleccionado dominicano? Sí, claro, claro. Hemos hablado de eso. Él tiene varios planes y él sabe que tiene los planes de nosotros también. Un mensaje para los seguidores de Pío Deportes. Los seguidores de Pío Deportes, todo el pueblo dominicano, gracias por el apoyo, síganos apoyando. Hemos hecho un incansable trabajo por lograr estas dos victorias y avanzar para traerle esta alegría a nuestro país. Espero que estén orgullosos y que estén alegres de esos 12 muchachos que están ahí, que nos sigan apoyando. Muchas gracias. Gracias a Francisco García, gerente general del equipo dominicano.